En Chihuahua, por tercera vez fue diferida la audiencia de formulación de imputación en contra de la alcaldesa local con licencia y candidata del PAN al gobierno del estado, María Eugenia Campos Galván. Esta decisión fue calificada por la Fiscalía del Estado como un acto indebido de dilación y retardo en la aplicación de la justicia en aras de evadir a responsabilizarse. Campos Galván es señalada por recibir millones de pesos de una nómina secreta creada por el exgobernador César Duarte. En tanto, adversarios políticos de Maru Campos se manifestaron frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia en Chihuahua y exigieron que se acelere el juicio de cohecho en contra de la alcaldesa con licencia. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, ella presuntamente recibió dinero de las arcas públicas estatales en más de 40 ocasiones por montos de 200 mil a 400 mil pesos cuando era diputada local. Mientras que en Campeche, el Instituto Electoral Local recibió una queja en contra de Cristian Castro Bello, precandidato a la gubernatura estatal por la coalición PRI-PAN-PRD por presuntamente exceder los límites de financiamiento de su pre-campaña. El recurso fue presentado ante la oficialía del Instituto Electoral por Víctor Javier Hernández, representante de Morena ante ese organismo.